El Foro Económico Mundial concluyó ayer en Davos tras una intensa semana de ponencias, debates y discursos que no han aclarado si Estados Unidos ha regresado al proteccionismo de los años 30 o está abierto al libre comercio. Y es que desde el primer día prácticamente todos los paneles y discusiones se han centrado en torno al giro que el presidente estadounidense quiere dar a la política comercial del país. La canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron o el todopoderoso Liu He, principal asesor del presidente chino Xi Jinping, se pronunciaron contra el proteccionismo y el aislacionismo, y en sus discursos no faltaron alusiones a las pretensiones de Donald Trump. Que ya en Davos aclaró que América primero no significa América sola, pero dejando bien claro que su colaboración se hará bajo sus propias reglas. Por el momento los hechos desmienten sus palabras y pocos días antes de aterrizar en Suiza aprobó imponer aranceles sobre las importaciones de placas y celdas solares, así como las lavadoras residenciales en gran parte procedentes de Asia.